Vildres Mata pasó de ser una consultora en temas metafísicos y de dar charlas motivacionales a convertirse en influyente líder religiosa en el estado de Anzuategui, uno de los estados petroleros de Venezuela, y muy cercana al exministro Pedro Telechea, hoy caído en desgracia. La información proviene del trabajo de investigación del portal El Pitazo. Hablamos con la jefa de información del Pitazo, Sheila Urdaneta. Sheila, ¿quién es esta señora y qué tanta influencia llegó a tener? Bien, era una pastora del estado de Anzuategui y llegó a convertirse después de esta imposición de manos que le hace a Telechea, que luego llegó a ser ministro, presidente de PDVSA, participó en todo lo que fue el ascenso de él. Y con eso comenzó un trabajo de enriquecimiento para sus fundaciones con dinero del estado venezolano. Lo que no vio Vildres Mata fue la caída de Telechea. Muy bien, pero a eso ya vamos a llegar, Sheila. ¿Qué es, perdona mi ignorancia, por favor, una imposición de manos? ¿Qué es eso? Bueno, entiendo que a ella, que es pastora y que tenía esta fundación y una iglesia particular en donde acuden sus seguidores, según lo que cuentan las fuentes que se consultaron durante más de un año de investigación, bueno, según lo que yo entiendo de la imposición de manos, es cuando alguien que es como un enviado, o lo hago como una referencia como lo hacen los sacerdotes, no sé también si lo hacen así los pastores evangélicos, pues impone sus manos sobre la cabeza de alguien y le bendice. Entiendo, de acuerdo con la investigación que se hizo en el pitazo que comenzó en abril de 2023, cuando ya fuentes relacionadas a Telechea y a la industria petrolera, inclusive al estado, vieron con suspicacia esta relación del entonces presidente de la empresa petroquímica y que luego logró ser dos veces ministro en el gobierno de Maduro y también presidente de PDVSA, de lograr todo este apoyo para sus obras particulares, comedores, para su iglesia, para su iglesia misma, y era invitada para que hiciera la bendición de las obras que se construían, incluso en un tiempo Telechea estuvo en Zulia, en estos enviados que hace Nicolás Maduro de protectores, y hasta allá, hasta Zulia la llevó también para hacer bendiciones. En paralelo, las obras de Mildres Mata se nutrían con dinero del estado que se entregaban a través de la empresa petrolera del estado venezolano. Me resulta inevitable asociar la vinculación del chavismo con los pastores evangélicos en contraposición a la aversión que sienten y que manifiestan, por ejemplo, por el clero católico, desde los obispos para abajo. ¿Tiene relación esto, Sheila? Bueno, creemos que podría tenerla. De hecho, el hijo de Nicolás Maduro está en esta especie de ministerio en donde se atiende a todos los cultos y, por ejemplo, ya vemos que hay un programa que se llama Tu Iglesia Bien Equipada en donde se entregan beneficios a pastores evangélicos y que en la etapa preelectoral, por investigaciones y otras informaciones que nos han llegado, tenían que ver o estaban relacionados con esta entrega de dinero y se presume a cambio de votos. De hecho, yo estuve en el estado Varinas y allí había una relación directa en donde se entregaban recursos, beneficios, voy a poner unas comillas porque era dinero del estado para construir templos, agrandar templos evangélicos, se entregaban absolutamente todos los recursos y había una indicación directa de que eso tenía que estar relacionado con los votos para la elección presidencial. Nos vemos en todo Estados Unidos a través de las cableoperadoras de su preferencia y en el resto del mundo descargando nuestra aplicación gratuita en las distintas plataformas. Somos TVV.